Ahora, desde Guacho, la tierra de la salchicha, viene Jacobo Raúl Ábalos Dongo, Lucía Ramírez Rodríguez y María Lázaro Herboso a denunciar al gerente y fiscalización de la provincia de Guadalajara y al expresidente del mercado central y modelo de Guacho, Juan Jesús Caldas Bermúdez. Muy buenos días, damas. ¿Con quién quiere hacer el uso de la palabra primero? La dama primero. Así es. Muy buenos días, doctor. Gracias por darnos el espacio. Yo sé que es tan corto, tenemos tantas cosas que decir. La segunda vez que vengo acá, por la denuncia que se le hizo al señor Caldas por estafa, realmente ahorita lo que estamos viendo es peor que eso. Supuestamente ya no tenemos confianza en ningún, ya las puertas en Guacho se nos han cerrado para nosotros. Inclusive la municipalidad se ha atrevido a cerrarnos el mercado, dejándonos en la calle a 400 familias. Están escuchando ustedes, hermanos oyentes, que la municipalidad decidió cerrar un mercado donde 400 jefes de familia están, no pueden trabajar, las han dejado en la calle, ¿verdad? Así es, solamente porque... voy a ser breve, porque ya en realidad estamos buscando medios de acá, de la capital, y ahí se verán todas las pruebas. ¿Por qué? Porque en realidad, doctor, han aprobado un proyecto ilegal. Ilegal le digo porque le voy a dejar todas las pruebas para que usted lo analice, porque como el tiempo es corto, en realidad no es justo que nos quieran... que se lleve a cabo ese proyecto ilegal, porque ha sido rechazado en el Colegio de Ingenieros en dos oportunidades, y luego ellos se lo llevan ese mismo proyecto al Colegio de Ingenieros de Callao y lo aprueban. Yo no sé, ahí tendrán que ver los responsables, porque no lo vamos a dejar así, porque prácticamente nos han clausurado en decir que no cuenta con seguridad y que nosotros tenemos que levantar las observaciones. A ver, vamos a dejarle el uso de la palabra a Jacobo Raúl Ábalas Dongo. ¿Quién es algo más que agregar a lo dicho? Doctor, buenos días y buenos días a todos sus radio oyentes y televidentes también. En realidad, este es un clamor, este es una situación que agrava la situación y el bienestar de 400 familias del mercado modelo central de la ciudad de Huacho. El tema es que aquí hay dos supuestas directivas, una que está usurpando verdaderamente a una directiva elegida el día en enero de este año 97, que incluso aquí están los documentos en donde hay una transferencia de mando y de documentación, e incluso todavía la otra parte, la otra directiva, considero yo que de manera muy sospechosa no ha hecho entrega del total de la documentación, del acervo documentario. Entonces resulta que la directiva que actualmente está de manera legítima y legal, solamente le falta ser inscrita en los registros públicos para completar este hecho. Y está la personalidad jurídica inscrita. Lógico, porque ha sido evaluado y estamos en un espacio democrático en donde se han elegido por elecciones internas de sus usuarios. Este señor Caldas ha sido el anterior presidente. Sin embargo, él tiene comunicación y quiere impulsar un proyecto de 34 millones de soles en el que sospechosamente se está tratando de impulsar, presumo, con la complicidad de la municipalidad provincial. ¿Por qué razón? Porque este proyecto primero fue observado, el proyecto técnico, el expediente técnico fue observado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Así es, yo tengo acá el documento en agosto del año pasado, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Comisión de Asuntos Municipales. Muy bien, es grato dirigirme usted para saludar el Colegio de Ingenieros del Perú y devolver los expedientes de referencia. Expediente 1572-24, estructura no conforme, sanitaria no conforme, eléctrica no conforme. Esto lo rechaza el Colegio de Ingenieros. Pero van al Callao y le ponen su bien bueno. Entonces ellos trasladan al Callao, al Colegio de Ingenieros del Perú. Que no es competente, porque de acuerdo a la legislación, ese en Lima, el Colegio de Lima... El espacio territorial le corresponde a Lima. Entonces traen un... y con eso impulsan, digamos, este expediente técnico. Ahora, ¿qué sucede? Sospechosamente ocultan, digamos, las notificaciones, etcétera, etcétera, trazando para que desalojen a los comerciantes que están instalados ahí para dar paso a la construcción de este proyecto que, le vuelvo a repetir, me parece que el anzuelo es 34 millones de soles cuesta esto. Entonces, yo considero que aquí la municipalidad provincial ha debido establecer y ha debido darle, digamos, la legitimidad a ser escuchado y tratar únicamente con la dirigencia que está en vigencia en este momento. Así es, los verdaderos dirigentes, no los usurpadores, no los que quieren heredar el cargo perfectamente. Cuando se cumple el reglamento, se cumple aquí en la China, en la Colegio, donde ya se tiene que cumplir y renovarse los dirigentes. A ver, dama, quiero escucharla. Para cerrar, para romper esta unidad inicial, ¿qué cosa ha hecho? La municipalidad les ha buscado un local en donde ha llevado 200, más o menos, comerciantes, ¿no?, para expresar su voluntad, así, y les está cobrando 5 soles diarios, que vendría a ser 15 mil soles diarios, más o menos, de ingreso, y el alquiler está en 15 mil soles, pero ellos van a recibir 30 mil soles mensuales. ¿Para quién quedan los otros 15 mil soles? A todas luces se nota que acá hay unos actos irregulares, por no llamarlos corrupción, ¿no? A ver, dama, quiero escucharlo. Usted no va a venir de Huacho para formar parte del Decorado de Exitosa. Usted tiene derecho, no, participe usted, porque yo sé que todo Huacho, porque han llamado incluso, parece que tienen ustedes seguidores y hay gente que lo hacen inteligencia, han llamado de las 6 de la mañana que estoy acá, han llamado a Boa Panchita, a mi asistente, para decirle de que venían ustedes acá. Adelante, hija, te escucho. Buenos días, doctor Camacho. Lo único que yo quiero decir es de que, por favor, nos ayude, porque registros públicos hasta ahorita... ¿Qué pasa con registros públicos? No acepta el nuevo nombramiento de la nueva directiva. No, doctor. Dilata, dilata, dilata para que el otro se autoproclame como dirigente vigente. Sí, doctor. Como usted ve en las imágenes, cómo nos tratan la municipalidad, nuestros compañeros, doctor. Con serenazgo no nos dejan vender ni siquiera afuera de los mercados. Tenemos ocho meses que la junta directiva no puede registrarse. Nos observan uno y otro y otro y hasta la fecha. Por eso nosotros vamos a hacer el lunes un plantón a registros públicos, porque no es justo que son ocho meses que no puede... La señora ahorita no puede hacer nada, ni siquiera levantar unas observaciones, porque no puede ser... Está registrado en registros públicos. Ahora, doctor, en esa comisión evaluadora se ha constituido por, digamos, profesionales que no están aptos para hacer ese tipo de evaluaciones. Por ejemplo, dice la norma que deben ser ingenieros civiles y arquitectos. Sin embargo, está constituido por un ingeniero sanitario y un ingeniero eléctrico, lo cual ya de por sí invalida, digamos... Así es, no tiene valor. No tiene valor. Entonces, sin embargo, vuelvo a repetir, con la complicidad del gerente municipal, que a todas luces hay una participación directa de él, del gobierno provincial. Yo no quiero estar señalando nombres, pero el alcalde mismo también debería salir en atención. Y él, el principal dirigente de Caldas, es abogado. El gerente municipal es abogado. Bueno, un yerno del gerente, del ex presidente de esto, también es abogado y trabaja en registros públicos. Entonces, al parecer, parece que estuvieran coludidos para perturbar, entorpecer, digamos, que esta dirigencia no participe, digamos, para impulsar el proyecto, como le vuelvo a repetir, de un proyecto de más de 34 millones de soles. Ahí hay 34 millones de razones poderosas para impedir. Como es el caso de que han tratado de, desesperadamente, frustrar esta intervención que tenemos nosotros, porque sabía que esto iba, digamos, a marcar huella o que iba a llamar la atención de la población. Pero no solamente eso, doctor. Esta provincia ha entrado, digamos, en un caos social, podríamos decir, porque por todos lados de esta gestión hay, digamos, actos irregulares. Hace un tiempo acá vino una dirigencia para denunciar, por ejemplo, que de una obra que se llama Rápido Impacto, que iba a dar 24 horas de agua a la ciudad de Huacho. Mire, así, y aquí no hay, y me expongo a una querella, porque yo soy una persona pública, he sido regidor de la provincia en la gestión pasada. Doctor, 17 millones de soles costaba ese proyecto. Se han gastado, y están ahí, 16 millones de soles. No se ha podido intervenir, digamos, las medidas cautelares, porque cuando debieron hacerlo las 48 horas, 72 horas o a la semana, podrían haber actuado, ejecutado esas fianzas. No, han dejado pasar tres meses para recién notificar a esta empresa, y esta empresa todavía encima se ha dado el lujo de ingresarnos arbitrajes por 5 millones de soles. Pero no solamente eso, doctor, sino que además la municipalidad provincial ha contratado a peritos de parte, entre ellos un ingeniero que está denunciado en la ciudad de Huacho, ha venido a decir que nosotros, para que tenga una idea, la gente que nos está escuchando, es como que hubieran dado 17 millones de soles para construir un edificio de tres pisos, y solamente está en los cimientos. Entonces, eso significa avance físico de obra, está en menos del 40%. Sin embargo, este perito de parte, contratado por la municipalidad provincial, ha querido ratificar lo que ellos decían inicialmente, que estaban en el 60%. El Colegio de Ingenieros de la provincia de Guaura, se ha expresado abiertamente... ¿Qué ha dicho el Colegio de Ingenieros? Ha dicho que no llegamos al 40% de obra, porque no está el punto de captación de agua, no está el deserenador y no hay tubería extendida. Y sin embargo, eso han querido darnos gato por liebre. Ahora bien, se ha formado una comisión investigadora, integrada por un regidor, Marcelo Bejarano, que tiene la presidencia. Doctor, ¿cree usted que en más de 200 días no puede evacuar un informe, incluso teniendo el informe del Colegio de Ingenieros, lo tienen oculto? Entonces, toda esta descomposición que está ocurriendo en la provincia, está siendo avalada por el mismo Consejo Provincial. Ahora, si el alcalde dice, yo no tengo nada que ver, entonces él debería... Vamos a una información con Sofía Gallegos. ¡Adelante, Sofía! Gracias. Así es, información en vivo. Nos encontramos en el distrito de San Juan del Uriganche. Estamos ubicados exactamente en la cuadra 10 de la avenida Malecón Checa, donde estamos observando que una booster ha impactado contra un poste eléctrico. Hemos visto prácticamente toda la parte delantera destrozada, han cercado a la zona, y nos encontramos precisamente con una vecina, para que nos comente exactamente los detalles de este accidente. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Y bienvenida, Raicitosa. Usted me comentaba que han resultado dos personas heridas. Sí, dos personas heridas, una señorita y otra señora que se la llevaron en ambulancia, efectivamente vinieron rápido, pero los de luz no vienen porque tienen que arreglar este poste, porque si está acá en esa combi se va a venir todo. Exacto, usted me indicaba que es vecina, y vamos a comentar rápidamente para que se den una idea. Esta booster ha impactado contra este poste eléctrico, y tal como le indica, si viene la grúa y en cualquier momento retiran esta booster, automáticamente este poste va a caer. Y bueno, ¿qué llamado hacen en todo caso ustedes como vecinos? Ya yo he llamado en el menor temprano, me dijeron una hora, mire la hora. ¿A qué hora sucedió este accidente, señor? A las 10 de la mañana. Son prácticamente ya las 12 y media, estamos hablando de dos horas y media, que hasta el momento no vienen. Muchísimas gracias, señora, por conversar con Radio Exitosa. Aprovechamos a la vez de hacer un llamado, una advertencia, más que todo, a todos nuestros oyentes, conductores, que vayan a tomar la avenida Malecón Checa, evitarla, tomar rutas alternas, porque a partir de la cuadra 11, aproximadamente hasta la altura de la avenida Chimú, no hay pase. Se está tomando la dirección, como quien se va a San Juan de Lurigancho, se está tomando doble dirección. Hay bastante dificultad en avance vehicular, debido a que una dirección está siendo en estos momentos habilitada para ambas direcciones, tanto para San Juan de Lurigancho, como para el cercano de Liva. Advertimos y repetimos, de a partir de la cuadra 10 de la avenida Malecón Checa hasta la avenida Chimú. Informó Sofía Gallegos, exitosa noticia. Bien, estamos llegando ya a la parte final. Sus despedidas, por favor, señores, y serán bienvenidos cuantas veces sean. Ustedes vinieron el año pasado, han vuelto a pedir, y yo con el mayor gusto de apoyarlos y solidarizarme con ustedes como trabajadores, un saludo afectuoso a estas 400 familias que integran ustedes, que han sido despojados de su puesto de trabajo. Doctor, en 30 segundos. Mire cómo estará con lo día la municipalidad provincial, que el fiscal que estaba encargado de investigar la denuncia de 24 horas, durante seis meses no investigó nada porque era cuñado de la persona que había ganado dos proyectos por medio millón de soles cada proyecto y que tenían la empresa registrada con la misma dirección del fiscal, la misma dirección del cuñado. Después de que hemos hecho un plantón ante el Ministerio Público, ha sido retirado hace tres días para que no participe en esa investigación. Pero, por supuesto, usted ha impedido morar ilegalmente y debe haberse inhibido. Pero la municipalidad le estaba dando horas al cuñado del fiscal que estaba en investigación. Bueno, yo les agradezco su visita y siempre contarán con mi apoyo. Esta es mi voz, esta es mi palabra. Estoy exitosa para defender tus derechos y combatir la corrupción. Rubén Sánchez, presente. Recuerda que también puedes escucharnos en www.radioexitosa.pe